¿Qué tal? Bienvenidos a VTV 24 horas. Hoy estamos a jueves 5 de abril de 2018. Comenzamos este espacio informativo contándoles que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz celebra por primera vez el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz y para ello ha organizado, junto con clubs, federaciones y asociaciones, 30 actividades para todos los públicos que durarán desde el propio día 6 de conmemoración del Día Internacional hasta el día 15. Se podrá practicar disciplinas deportivas poco conocidas como el bocha o el parkour y otras más populares como el running o el paddle. Se podrá descubrir también espacios deportivos mimetizados en la ciudad como la bolera en fueros y la petanca en los jardines Maurice Rabel o practicar tai chi en el Parque del Norte o badminton en Zabalgana y para la gente más acuática se podrá disfrutar en la piscina bien iniciándose en la práctica de water polo en l'acqua o disfrutando de la fiesta acuática en Ibaiondo. También les contamos que la sala árabe de la Fundación Vital acoge hasta el próximo 1 de mayo una exposición organizada por la Fundación Marion en día sobre la obtención de los derechos de las mujeres a lo largo del siglo 20 en España ubicándola en el contexto europeo. Bajo el título un largo camino hacia la igualdad la mujer en Euskadi en el siglo 20 la muestra pretende explicar el debate y el proceso de consecución de los derechos políticos para las mujeres y la evolución de su presencia en las instituciones públicas. Y también les recordamos que este próximo 7 de abril se celebra una maratón mundial de fotografías dentro del proyecto 24 hours project. En esta edición se mostrarán a través de las imágenes historias sobre la lucha de la mujer alrededor del mundo. Este proyecto consiste en publicar en Instagram una fotografía cada hora durante 24 horas. Así en Vitoria-Gasteiz el punto de encuentro será la escultura vegetal de la Plaza de la Virgen Blanca. Y después de haberles ofrecido estos titulares continuamos aquí en VTV con una entrevista a Isabel Mellén, miembro de Araba Medieval, con la que hablaremos de las diferentes actividades que organizan y del patrimonio medieval que tenemos en nuestra provincia.